Música Es para la Cámara de Comercio de Buga, motivo de orgullo y satisfacción el segundo lugar obtenido por Guadalajara de Buga en la categorización de municipios más competitivos del país. Este nuevo logro obtenido en el marco de los resultados de la tercera medición del índice de competitividad turística regional de Colombia 2018 que realizó el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia Cepetur es un justo reconocimiento a la labor adelantada por su administración, la del alcalde Julián Andrés La Torre, en pro de consolidar a la ciudad como destino turístico de la región y el país. Agradecerle a Cotelco, a Unicafán que nos posibilitó ese segundo lugar, allí en el tema de competitividad pues lo que revisan son las estadísticas de capacidad hotelera, cuántas personas están viniendo a los hoteles de Buga, igualmente lo que tiene que ver con el aumento de sitios ligados al turismo, restaurantes, nuevas alcobas en hoteles, igualmente comercio ligado al tema turístico, igualmente lo que tiene que ver con las inversiones que hemos hecho desde las administraciones municipales para fomentar más turismo en la ciudad. Lo que tenemos es que Buga sigue invirtiendo en turismo, que Buga se sigue codeando entre las mejores ciudades que más avanzan en el tema turístico. Según dicho informe, Guadalajara de Buga ocupa el segundo lugar en la categorización de municipios con una calificación de 5,26 después de Finlandia, que obtuvo una puntuación de 5,27. Los resultados obtenidos destacan el trabajo articulado de la Administración Municipal Buga Renovada, la Cámara de Comercio de Buga y los empresarios del sector turístico para promover el desarrollo de un turismo responsable y sostenible.